Trini Obvio Trini, ¿de dónde nos llamabas y dijiste? Yo los llamo aquí desde el centro Ahí en el centro Pero del centro del planeta, por ejemplo Desde el centro de la capital O del centro de la galaxia O desde el centro de alguna otra ciudad de Santiago, de Chile Del centro de tu corazón, no, de la galaxia ¡Oh! ¡Pero qué linda! Dame el teléfono de ella Yo no tengo corazón ¿Ah, lo tenés? Maldito Grinch Trini Dime Ay, te voy a contar algo La verdad es que es muy penca ¿Ya? Es demasiado penca Les voy a contar algo que me pasó un 14 de febrero Demasiado, demasiado Pero no fue así como No fue así como Bueno, fue la previa Más y más Que fue como antes de la noche del 14 de febrero No se me ocurrió nada mejor que disfrazarme Y cada vez en que, Yapo Me disfrazé así como... ¿De qué te disfrazaste? Sí, si no es muy... ¿De qué te disfrazaste? De Milica De Milica De Milica De Milica De Milica buena negra Sí Táctica Sí, ni siquiera se me dio el uniforme, Cati A ese nivel Milica del... Ah, era un infiltrado ¿Milica de mar, Milica de aire o Milica de agua? De aire, obvio De aire De las nubes Muy bien, muy bien, muy bien ¿Paracaidista o nocturna? Nocturna Muy bien Ya, ok Ya, y... Ya, y... Ya, y... Perfecto Entonces fuiste vestida de Milica Con lo que se podía hacer de traje Porque era una Milica sexy, imagino Sí Y, cacha que fui Ya, empezamos Toda la buena onda, cacha ¿Con quién era tu pololo? ¿Era tu pololo? Sí No, bueno Era mi ex en ese entonces Ok Como que lo quería sorprender Ya, y... Y me voy a creer ¿Qué lo llaman? A él lo llamaron por teléfono Lo llaman por teléfono ¿Y quién lo llamó? ¿Tu mamá? Una mina Que era mi amiga Y que le dijo que salían el 14 de febrero juntos ¡No! Una amiga Es que él era un truán Una amiga tuya Sí ¿Me van a creer que este lo tuvo? ¿Y en qué parte tú del uniforme estabas? No, ya no Tenía solamente la boina Imagínate Ah, estabas de franco Tenía solo la boina Y la llamó La amiga a su pololo A mi ex en ese entonces ¿Pero por qué Dios le da sombrero al que no tiene cabeza? ¿Pero qué? Es un súper cagazo ese Es un súper, súper cagazo Flor de cagazo Así que le mando saludos al pelotudo ¿Y qué pasó ahí? ¿Te vestiste y te fuiste? ¿O lo echaste? ¿Qué hiciste? No, pues yo estaba en su casa Que era lo peor No, pero al día siguiente me tuvo que ir a dejar en auto a su casa ¿Y qué pasó con la performance? Murió ahí, ¿no? ¿La performance murió ahí? No, disfruté y después murió ¿Y sigue en la milicia? Sí, es de las nuestras Oye, Trini ¿Y sigue en la milicia? Depende ¿Depende? Sí Es que me hacen formarme, sí Si no, no Ah, bueno ¿Y para el 19 hay paramilitaos? Oscar ¿Qué? Estoy preguntando Trini, te mandamos un súper beso Muchas gracias por participar con nosotros Igual ustedes que estén súper Trini, un beso, un beso puneteado para ti Ya, están todos aquí que quieren el... Ay, que espume Yo pierdo con ganas Ya, bueno, cuida Oye, están todos preguntando Trini, están todos preguntando acá por internet, por Twitter ¿Cuál es tu Twitter? No, Instagram 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 Mira, ya Yo sé que yo sigo un bombero muy sexy Que es Carlos Cabello Así que él me puede buscar por ti Bombero sexy Así que eso les digo ¿Sabes qué? Eso les digo Te equivocaste rápido Que aquí no hay ninguno Andan loculistas, por favor Bombero, dale Instagram Vela, Trini Bombero, dale Instagram Bombero, dale Instagram Bombero, dale Instagram Trini, dale tu Instagram ¿Cuál es el Instagram? No lo voy a ver, Nair, olvídelo Se lo vamos a sacar a Bombero Sí Te mandamos un beso Lo vamos a torturar Grande, Trini Chao ¿Qué te piensas? Chao, chao Ya Ojalá Ojalá que llegue al 19 No es el último beori Según el décimo beori Pues bueno es el último beori